Hoy salvo una sola salida, hoy salvo ya el arco, la flama, la pata de tu amiga. Hoy el cerrado, el radio, la muestra de tu mar, la cosecha, toda la luz se canse, con toda la tarde, hasta que no hay paz. Hoy que no lo olvide, me dio su niño, me dio mi carta, la de que me recuerdo, me fue como un uso de la casa. La de que me recuerdo, me fue como un uso de la casa. Hoy salvo una sola salida, la de que me recuerdo, me recuerdo, la del día, el señor, la de que me recuerdo, me recuerdo, me recuerdo, con toda la tarde, que no hay nada, la de que me recuerdo. ¡Aplausos!